Hola que tal amigos, nosotros somos CLIMAX Estamos de manteles largos Cumplimos el 15 aniversario Y bueno, celebramos la gira Chiapas Este próximo sábado 16 de marzo Arrancamos en la feria mesoamericana Tapachula, el próximo sábado Y de ahí seguimos en la feria de Escuintla El próximo domingo 24 de marzo Estamos en la feria de Escuintla Chiapas también No te lo puedes perder Y por supuesto, vamos a estar también en la feria de Ciudad Hidalgo El próximo martes 2 de abril Así que no te lo puedes perder Arrancamos la gira Chiapas Tenemos fechas disponibles Búscanos en Facebook, en Oscar, Blog Oficial O Grupo K-Max, Sasa, Sasa Y bueno, estamos de manteles largos Celebrando 15 años ya en el mundo artístico Gracias a ti Y bueno, estrenamos un nuevo tema Se llama De Canso, Ganso Pídelo a tu estación favorita Es un temazo que lo estamos lanzando Con el maestro Kike Lira Pide el tema De Canso, Ganso Es un nuevo tema De paquete de Climax Y bueno, te esperamos en estas ferias Y te recordamos Nosotros somos Climax Sasa, Sasa, Yakuza, Yakuza Nos damos un saludo muy especial Para el señor Fernando Jugarte Es el que nos mandó esta gira internacional Un abrazo Y bueno, te esperamos Próxima gira de Chiapas Venga Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda ¡Suscríbete al canal! ¡Ninya! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina